ok guys ya es y ya me voy a ir a recoger a vela contar con mi esposo hay en la post office a ver cómo nos va con estos pasos y cuánto tiempo va a tardar pero aquí estamos tengo la el vestido de vela estoy dando medicina de alergias a los niños ok estoy en mi chero ya vamos a ir voy a llamar a mi mamá que ya voy en camino para que tiene vela lista pero ya me voy a estar semaneció hoy viendo se siente frío puedes 42 pero la que se que más tarde se pone un poco más como calentito como claro no va a estar calentito calentito 55 se siente mucho más mejor que 42 pero la que se sube la temperatura la temperatura aquí estamos para recoger a vela ya quedó con mi mamá anoche no ok guys ya salimos mi esposo ya se fue tuve que regresar a trabajar la verdad la única prescripción necesita hacer algo con mi pelo hoy si no va a mover más hoy al amor voy a straighten in hacerlo lacio mi mamá ya puso su arriba al lado de la de nosotros ya me voy a ir y quiere poner un poco de make up ok guys ya pasó un buen ratito pero ya estoy en la casa y ya estamos listos para salir yo Bella mi mamá al amor Nathan vamos a ir a comer con mi amiga Josie en Olive Garden no sé si voy a grabar mucho cuando llegamos porque Josie siempre hace que estaba grabando en mi canal de inglés hay cuando todos vivimos hay en Louisiana siempre le da como no vergüenza pero pena salir en los videos no sé pero ya vamos ya vamos a ir ya esta es mi primer vez en mucho tiempo a hacer mi pelo lacio casi no me gusta me siente como que me mira raro I don't know but ya lo hizo ya es tiempo de ir so ni modo yo voy Chordy va a cuidar los niños niños ya limpia aquí en la RV dejó la heater prendido para que cuando llegamos se siente bien aquí en la casa se siente bien aquí en la casa se siente bien aquí en la casa voy a dejar estos con chore para que los niños tienen algo para jugar ellos se puso su RV aquí al lado de nosotros ok guys ya llegamos Nathan si vino con nosotros aquí esta mi mamá mom say hi say hi vamos a comer vamos a comer bien y tengo mucho tiempo sin venir a 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 porque la verdad no es mi restaurant para pedido pero si tiene ah si tiene rico o rica si tiene buena comida aquí también no más que no soy una persona que gusta comer muchos nudos y todo eso mira apenas llegó un appetizer algo para empezar y yo pedí que son camarones con bell peppers y cebolla y está llegando cheese la ensalada también we're just gonna keep three of these extra plates when Nathan has one Bella has one right mira aquí está mi amiga Josie y Sofía ella es su hija más pequeña pero ya viene otro baby en camino hey y ahí está Bella y Nathan y mi mamá y nomás está esperando la comida ya pero yo voy compartir esto con ellos también Bella ya está porque ella tiene una fripa lista para comer esto ok guys ya estamos aquí llegando a Walmart mi mamá necesitaba unas cosas huh ok let's go in Bella we'll get one inside come on mira apenas llegamos y este Walmart tiene mucho o muchas decoraciones bonitas para tu casa me encanta estos it's good to be home go in no no mira esa caja está bien bonita flower market yo me encanta esa sign take spring or spin está bien bonita yo me encanta esa sign take spring or spin está bien bonita yo me gusta esta cellulita yo me gusta este también 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 yo 좋아요 comprar cuadros yo me gusta este también yo cursed이어 comprar cuadros oh mira estos estan bien bonitas este también me encantaeld tremendamente estos cinta Y bonitas para Easter Tiene todo esto Mira para un baby Mira este está bien bonita Después de aquí voy a ir a juntar con mi amiga otra vez Vamos a llevar los niños a un lugar donde puede brincar y todo No, 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 no No, 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 no Ya llegamos aquí Nomás trajo Bella y Nathan porque Sean no quiso venir porque Jay no quiso venir Y ellos quedó ahí con mi mamá Dejó a mi mamá en la casa Y están aquí con todos los niños de Josie Jugando Este lugar está bien bonita Tiene como varias cosas para que los niños Para los niños, para hacer diferentes cosas Tiene un block Un área aquí Un blocky wall area Trampolines allá Un área con Dodge Boss Hay mucha gente aquí como zipline Y no hay mucha gente aquí ¿Es eso divertido, Nathan? Mira, go play con Sofía Yo tengo un amigo Mami, ¿u quieres ir para allá? No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No ha mirado estas camisas los niños quieren ser reales. Gracias. 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 Aquí está. Wait, let me see. Aquí está un camisa. I like that one. Se mira bien bonita. I like this one. Ajá. And I like that one too. Aquí está la otra. And I like... Mami, I want that one. Mami, I want that one. I like that one. Mami, I want to put my sword like this. Look. Mami, I want to put my sword like this. Oh, okay. Wait. I want to put it on. Ready? Look at this one. I like that red one. Look at this. I like it. I like it. Ajá. Wow. Esta. Another one like mine? Ajá. Esta. Wow. Y esta. Wow. They're so cute. Mami. Which one are you going to wear, Shani? Mami. I feel like I'm going to wear this one. Okay. That's the one you want? Okay. I want to wear this one. This one. Let me pray. Let me help y'all. No. I don't want to wear this one. I want to wear this one. I want to wear this one. Okay. Ya estamos listos para ir. Mi esposo está poniendo su camisa, pero vamos a decir a mi mamá que ya. Ya pueden ir en mi camineta. Así es como se llama este lugar donde vamos a comer. commemorado este lugar donde vamos a comer. Todas son como si cómo tiene un adoro de esquina. experiencing un ngoazón. De Así es como hay un manto. ¿Pensas para cuando? 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 ¿Pensas? ¡Suscríbete! 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 Por el cielo y por el cielo